El fin de semana ¿Qué quiere decir con eso de que estoy buena con él? Eso no me gusta Yo no voy con usted a ningún lado Y mejor regrese cuando esté aquí mi mamá Muy bien, nadie puede obligarte a hacer algo que no quieras Que no te dé miedo decir no Cuéntaselo a quien más confianza le tengas Y ojo, mucho ojo Para amar de verdad No se necesitan alas Para enamorados que saben volar Musivisa es más Me dijo a toda la comunidad rockera Que se viniera a tomar la foto Y que de paso nos dijeran algunas palabras Sobre el candidato de sus sueños En junio Switch te presenta Los rockeros y la política Y en nuestra portada Te retamos a que encuentres las cinco diferencias Entre jaguares y la barranca Además de fotorreportajes de Kiss y Pantera en México Y siempre pensando en introducirte a lo más sofisticado del séptimo arte Te preparamos un artículo sobre Vivis and Bucket recorre en América Y te regalamos un pase para que los veas en el cine gratis Además de las recomendaciones sobre lo mejor y lo peor de la nueva música en el mercado Y por si fuera poco Come y conoce a tus artistas preferidos Meet and Greet Busca las bases Switch Enciende la luz entre tus oídos Ya está a la venta Ahora nomás es cuestión de decirle te quiero y listo Yo digo lo que quiero delante de todos en mi casa No me digan que me creyeron Estas escenas que acaba de ver Son puro teatro Y son de las mejores No se pierda ninguna de ellas en Televiteatro Este domingo Al terminar Detrás de la noticia Por el canal de las estrellas El canal de las estrellas El canal El canal de las estrellas Tiene la pantalla En el canal de las estrellas Estoy aquí El canal de las estrellas Nuestro canal El canal de las estrellas Nuestro canal El canal de las estrellas Nuestro canal Estas son las primeras imágenes de Un Mundo Feliz Duran solo unos segundos Pero con el disco Un Mundo Feliz Podrás tener en casa su mensaje de paz Y hermandad para toda la vida Por Un Mundo Feliz Nel Yo se sería un poquito exigente A mí me falta muchísimo La forma de que Encontra a alguien que valga la pena No hay que dejarnos de los hombres Sí, sí creo en algo De repente así te aburren Muchísimas Sin señales, sin sabidillas Como todas las chavas También tengo problemas Los hombres unos Son muy mencitos La revista tú me encanta Tener fuerza en el mismo Y no tengo carácter débil Yo no me quedo callado En tu rollo Primero estás tú Esta temporada te regalamos algo Para vivir cada momento Como si fuera el mejor Un programa que se vive Intensamente de principio a fin Para vivir lo más intenso de la vida En vivo ochentas De lunes a viernes A las dos de la mañana Por XEW Televisión Transmitiendo para Latinoamérica El cereal Se me olvidó comprarlo Espérame aquí hija No me tardo No te vayas a mover de aquí Hasta que yo regrese ¿Sí? Hola Me acabo de encontrar a tu mamá Y me pidió que viniera por ti Ándale vámonos Yo te voy a llevar a tu casa Pero ella me dijo que no se tardaba Nada más fue por el cereal Es que se acordó que tenía que llevar otras cosas Y para que no estuvieras aquí sola esperándola Me pidió que viniera por ti No es cierto Yo no lo conozco Es que no te acuerdas de mí Yo soy amigo de tu papá Ándale vámonos Que se hace tarde Pues no voy con usted Mi mamá me dijo que la esperara Y voy a obedecerla Si no me deja en paz Grito Muy bien Tú ya sabes qué hacer Que no te dé miedo decir no Confía en ti misma Y ojo Mucho ojo Ponemos la mano derecha adelante Ahora la ponemos atrás Después el pie derecho No, el izquierdo no Mejor sigue a Tatiana Brinca por él Solo Tatiana Solo Vela Esta es la empresa más compleja y productiva del mundo Para manejarla se necesita conocer de recursos humanos Economía Gastronomía Arquitectura Psicología Lo bueno es que para manejarla Cuento con mi buen hogar Porque detrás de cada gran mujer Siempre hay un buen hogar ¿De vacaciones? Sí, divertidísimo Maravilloso Ah, para el crucero ¿Crucero? Tú fuiste el crucero ¡Hombre! 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 Si fuimos a Chiapas ¡Chiapas! Visita Chiapas La última frontera Esta programación está de locos Pero aquí está el presidente del club ¡Van a Calais! ¡Y con sus tantos problemas! ¡Y con turpa de carlos valdés! El show del loco valdés Ni cómo evitar el contagio Pásatela de locura con este divertidísimo show De lunes a viernes a las 5.30 de la mañana Por XEW Televisión Transmitiendo para Latinoamérica ¡Dale! ¡Que te calles! Es la última vez que te lo digo, ¿eh? ¡Mamá, ya me daño! ¡Ya no te aguanto más! ¡Ahorita vas a ver! ¡Mira, pon la casalosa! ¡Ya no te aguanto! ¡Ven acá! ¡Ándale! ¡Vas a ver ahorita! ¡Aquí te voy a... ¡Aquí te vas a quedar! ¡Ándale! ¡¿Aquí te vas a quedar?! ¡Ya no te aguanto! ¡A ver quién te soporta! Deténgase Las presiones pueden alterarnos Si siente que está perdiendo el control Cuéntase a 10 mientras respira lenta y profundamente ¿Cómo crees que te voy a dejar aquí, mi reina? Con cariño es mejor Cuenta hasta 10 ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡El jefe de jefes! ¡El nuevo disco de los Tigres del Norte! ¡Jefe de jefes! ¡Soy el monjano! ¡Ya está a la venta! ¡Es Bonovisa! Este es un aviso de CinePremier Al servicio de la comunidad Se buscan las siguientes personas Nombre Luke Deson Alias El Genio Francés Fue visto la última vez Gastando millones de dólares Y eligiendo la extraña búsqueda del quinto elemento Nombre Kevin Spacey Alias El Camaleón Fue visto la última vez Robándose un Oscar Como mejor actor de reparto Se dice que ahora quiere ser director Nombre Nicolas Cage Alias Nicky Se le dio por última vez Con un peligroso grupo de criminales Pero no aguantó la presión Y ahora quiere confesarlo todo Y el más peligroso de todos Nombre Desconocido Ocupación Espía Alias El Santo Fue visto la última vez En la portada de CinePremier Si ve esta revista Acérquese con cautela Porque además de que se lo pueden llevar al cine gratis A partir de este mes Podrían comenzar a invadir su casa Justo como lo tenía Ahora usted puede inscribirse a Club CinePremier Cómprela o inscríbase Ya está a la venta Si se trata de elegir una pareja alegre Vendida Interesante Espectacular Dinámica Pero sobre todo Con muy buen humor Quédese con César y Rebeca La pareja de Un nuevo día Entre semana Ellos lo esperan A las 10 de la mañana Por el canal de las estrellas Nunca imaginé Volver a tener la figura De hace 30 años Mucho, muy bien En menos de dos meses He bajado ya tres años Los resultados Hablan por sí mismos No esperes más Tú también puedes llegar A tener el cuerpo Que siempre has deseado Empieza ahora mismo Te garantizamos Que en menos de 30 días Tendrás los resultados Que has soñado O te devolvemos tu dinero Nuevo disco de tu espacio de expresión Es para ti Solo ganadores Diferentes géneros Voces Expresiones Los del 96 Tu espacio de expresión Valores Juveniles 1996 Haz lo tuyo Y esfuérzate por ser mejor Cada día La bella época El origen de los nuevos gustos Las modas extranjeras Y la cocina profesional En restaurantes Cafés Y tíbolis En el volumen sexto De la cocina mexicana A través de los siglos Un histórico de Clio Al que Solo le falta hablar ¿Cómo anda usted a la vista? Bien Eso es Pero si ha utilizado alguna vez Lentes de contacto O de aumento Le recomendamos Use uno especial Lente loco Comenzaron Y el tractor Le empieza a pasar Por encima al auto Y nuestra víctima No sabe qué hacer Con este lente No sea lente Póngase las pilas Porque la va a pasar En grande Lente loco Lunes a viernes 11.30 de la mañana Por XW Televisión Transmitiendo Para la Glima América Nadie Hablas con tu silencio Te habitan ecos y voces nostalgicas El viento acaricia tu cuerpo Dejando su huella En tus muros se encierra el aire Y se encierra el aire Y se encierra el aire Y se encierra el aire Aquí mismo es La estrella más El canal de las estrellas Vicente Fernández, Jorge Negrete y Pedro Infante Un disco de colección En el que Vicente Fernández recuerda a sus dos grandes ídolos Vicente Fernández, Jorge Negrete y Pedro Infante Han dejado profunda huella en nuestro corazón Convirtiéndose en el charro mexicano Con la muerte de Juan Pablo I en octubre de 1978 El Vaticano debió elegir entre sus cardenales Al nuevo líder espiritual de 900 millones de católicos en todo el mundo El seleccionado fue el polaco Karol Josef Wojtyla Quien desde entonces es conocido como el Papa Juan Pablo II Juan Pablo II, el primer pontífice no italiano desde 1522 Ha enfatizado siempre su preocupación por los desposeídos del mundo Y esto lo condujo a cambiar el concepto tradicional de la misión pastoral Para llevar en voz propia su mensaje de fe y esperanza a los cinco continentes En sus casi 18 años de pontificado Juan Pablo II ha realizado 69 visitas pastorales Y 13 de estos viajes han sido a países latinoamericanos México, por ejemplo, ha recibido al pontífice en tres ocasiones En 1979, 1990 y 1993 En este lavadero, los vecinos, las habladas y el jabón en olduras Aguas, porque es la de Mugrelia ¡Aguas, Mugrelia! ¡Uy! ¡No, no, no! Y ellos ya deben de cuidar porque Ariel ya lleva dos que tres y resbaló Sí, no, y Mariel de Crucías fue la que hizo morir De boca en boca, con Maxime Gutzal Si se descuida, le toca De lunes a viernes, a las 12 del día por XEW Televisión Transmitiendo para Latinoamérica De la piel, es porque quiere Ya miles de personas han acabado con ese problema Yo tenía una mancha así negra horrible Y en cuanto empecé a usar Blitzing Cream, desapareció Nunca pensé que iba a dejar de ver las pecas en mis manos Gracias a Blitzing Cream Gracias a Blitzing Cream, logré desaparecer todas las manchas ocasionadas por el acné Por eso, yo no dudo en recomendarla ampliamente Adquiera ya su Blitzing Cream Llamando ahora mismo al 420-1020 Del interior al 91843-330 En los años 20, México vivió una profunda discordia Entre la religión y el poder El conflicto trascendió las fronteras Y llegó hasta el Vaticano La Cristiada Una epopeya mexicana Un histórico de Clio Al que sólo le falta hablar La calle tiene muchas cosas que decir Y usted sólo tiene un lugar donde descubrir más Las placas de la que me necesita Este, se me cayó una placa O del año No hay otra industria nada más que la pesca ¿Cuántas familias se escriben aquí? Habrá como unas mil En cadena con cadena Por supuesto, con el estilo único de Oscar Cadena De lunes a viernes a la una de la tarde por XEW Televisión Transmitiendo para Latinoamérica Llegó la hora de Banda Maguey Llegó su nuevo disco El Mundo Gira El Mundo Gira Llegó el éxito Pero te amo Te amo Y me duele terminar Y sigue, y sigue, Maguey Este Fonovisa La mesa quedó divina Está riquísima Mmm, ahora sí Mi nuera se sacó un 10 Mmm, qué esas son Qué bárbara Me tienes que dar todas tus recetas, ¿eh? Es fácil con Cocina Fácil Cocina Fácil Paso a paso, las mejores recetas Para cada aspecto de su vida Hay un futuro que aún desconocemos En el espacio En nuestro mundo Es más fácil prevenir el futuro si lo conocemos desde hoy Simplemente fascinante Los planicidas son la causa de intoxicación número uno Las horas más difíciles habían pasado Tercer Milenio con Jaime Baussan De lunes a viernes a la una treinta de la tarde por XEW Televisión Transmitiendo para Latinoamérica A mí me gusta el fútbol A mí me sale novela A nosotros nos encantan los noticiarios Y los musicales El gusto Se rompen géneros Aunque la verdad Todos somos iguales Podemos tener diferentes opiniones Pero el punto de vista es el mismo XEW Televisión El canal El de las estrellas ¿Ya es tiempo? Ya es tiempo Tiempo de sentimiento joven Tiempo de charlizar Sentimientos de charlizar Está en México No pierdas tiempo Cómpralo Es de Monovisa Conozca más Lo guía a través del universo del conocimiento Los avances de la ciencia Y mitos que son leyenda Conozca más los grandes misterios del mundo La tecnología y lo sobrenatural El mundo en sus manos Atrévase y conozca más ¿Su café es de Brasil? No ¿De Colombia? Tampoco El de Chiapas La última frontera Visítala y siempre Lenta cerca de ti Le vamos a dar media hora Para que usted se entere de todo lo que ha pasado en el mundo Porque las noticias suceden a un ritmo vertiginoso Y usted no puede esperar Veinticuatro horas de la tarde Con Abraham Sabludovsky Noticias de última hora Y una panorámica de toda la Ciudad de México Desde el informófilo Que no se le haga tarde Entre semana A las dos de la tarde Por XEW Televisión Ellos son los más divertidos Ellos son los más divertidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Por qué estás triste? ¿Te gustaría hacer la presencia en la próxima hora? Claro Yo te puedo enseñar Yo te puedo preparar Si le dedicamos más tiempo Ven a mi casa No le digas nada ¿Y por qué a escondidas? Sentí feo como me tocó ¿Y mi dios? No quiero A mí esos trucos no me gustan Y te lo voy a decir algo Muy bien hecho Recuerda que lo que sientes Te ayuda a evitar el peligro Que no te dé pena decir no Confía en ti misma Y ojo Mucho ojo Dentro de esta revista Estamos hablando de ti De tus finanzas personales Porque aunque no lo creas Tú Eres el nuevo inversionista Hablamos de cómo hacer que esa cuenta Que casi no deja Brinda más De cómo hacerle para comprar tu casa Tu coche O irte de vacaciones De tu preparación personal Para ganar más Y mejorar tu trabajo De cómo hacerle para abrir O invertir En tu propio negocio Sí El nuevo inversionista No es solo una revista de negocios Hablamos de ti De tu dinero Y de cómo hacerlo rendir Al máximo ¿Qué esperas? Únete a la plática Y vuélvete un experto En finanzas personales El nuevo inversionista Es una revista útil Una revista para que tengas más Y vivas mejor El nuevo inversionista Cómprala hoy En puestos de revistas Y video set Los mejores chistes de Pepito Son los que encontrarás En este programa La risa es el alimento del alma Y la carcajada Es un atracón para tu cuerpo ¿Tú sabes cómo se reproducen Y las flores? Sí En las flores Por qué Ve Los comediantes Domingo 4 de la tarde Por XCW Televisión Transmitiendo Para Latinoamérica Yo soy Alejandra Soy acelerada Y me encanta el rock Yo soy Diego Soy más tranquilo Y hago Hago pop ¡Wow! ¿Y tú? ¿Tienes ángel? En cine Todo acerca del mundo perdido Para vacaciones Los mejores cursos de verano Turismo de aventura Diversión con poca lana Y en música Los ilegales Lo nuevo de Super Grand ¿Y tú? ¿Cómo eres? Sé cómo eres Futura estrella con mamás Y Escoba Es un cuadro muy familiar En el canal de las estrellas Él les presenta Especial belleza Con lo nuevo Lo loco Y lo divertido en Maquillaje Peinados Ejercicios Ejercicios Es la hora azul Vea la hora azul Todos los domingos A las 4.30 de la tarde Por XEW Televisión Transmitiendo Para Latinoamérica Nadie en la escuela Va a juntar Tantos periódicos Como nosotras Seguro ganamos El concurso Sí, claro Bueno Ve con Don Pepe Sí Yo voy a casa Del vecino Don Pepe ¿No tiene periódicos Que me regalé? ¿Periódico? Claro Nada más que está Un poquito desordenado Pero ¿Qué te parece Si pasas Y te tomas Un refresco Mientras te lo ordeno? Como que esto No me gusta Siento raro ¿Y si me hace algo? No, gracias No puedo entrar Sin el permiso De mis papás Muy bien Hazle caso A lo que sientes Que no te dé pena Decir no Cuéntaselo A quien más confianza Le tengas Y ojo Mucho ojo Observe cómo actúa Fataché Mezclamos agua Con aceite Agregamos dos cápsulas De Fataché Y vemos cómo absorbe La grasa misma Que usted eliminará Usted también disfrute De la manera más simple De mantenerse en forma Decidase a gozar De los beneficios Que Fataché le ofrece Llame ahora mismo Al 4201020 Y forme parte De la familia Fataché Adquiera ya su Fataché Llamando ahora mismo Al 4201020 Y en la cuenta De su Fataché Reciba gratis Un práctico portacápsulas Tu boda El día más mágico Ya la hiciste Estás viviendo El sueño más importante De tu vida Pero los sueños No nacen Se hacen Haz de tu boda Un sueño En la decisión Más importante De tu vida Eres novia Está contigo ¡Suscríbete! 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 Está usted viendo XCW Televisión El canal de las estrellas Me parece a continuar un viaje increíble a un mundo fantástico Lleno de magia, gente y lugares enigmáticos Adúbrese en la vida y las costumbres de un mundo inconstante Evolución, evolución Déjese llevar a un espacio donde el tiempo tiene otro significado Donde el pasado se une con el presente XCW Televisión Converjase en las profundidades de la naturaleza Y maravíllese una y otra vez con las imágenes más increíbles Todo en un abrir y cerrar de ojos Discovery Channel En video Continúe su colección de videos con Transpórtese al antiguo mundo de los monjes de Shaolin Los samuráis Los samuráis Y los ninjas Decolados Y algo más Discovery Channel En video Para querer a alguien Solo hace falta escucharlo Y su nuevo disco Él no te quiere Al que tú querrás tener Es de Fonovisa Detalles que hablan de ti Ideas para tu hogar siempre traen muy buenas ideas Cómprala en tu puesto de revista Yo Tenía cuerpo de boiler Y con tal de bajar Lo intenté Todo Hasta que encontré Molding Body Un método sin esfuerzos Para hombres y mujeres Que sí funciona Y reduce tallas No centímetros La rutina de Molding Body Es que no hay rutina Lo coloca alrededor del área que se desea adelgazar Lo conecta y listo A través de un agradable calor A reducir tallas No centímetros Molding Body Llame al 420-1020 Marie Claire En su cuarto concurso literario Regala 10 mil dólares en efectivo Y un viaje a París para dos personas Este año hay dos categorías Una Escribe tus experiencias Que ha sido realizada con muchísimo éxito en años anteriores Y la otra Escribe un guión de telenovela Donde yo misma seleccionaré a la ganadora Para participar Busca las bases del concurso En tu revista Marie Claire Tu guión Puede ser llevado a la pantalla Buena suerte Lo más importante de un videoclub Son sus películas Si también para ti lo más importante de un videoclub son sus películas Tienes que venir a Videocentro Porque tenemos mes a mes los mejores estrenos y exclusivas como Tenemos más estrenos, más copias, más títulos, más promociones Y sobre todo mejores precios Y para probártelo Te presentamos nuestra garantía de disponibilidad Con el super hit de Silvestre Stallone Luz de día Si vienes a buscar luz de día y no la tenemos Te llevas otra película La que quieras totalmente gratis Si, nosotros nos quedamos con Videocentro Videocentro La cadena número uno de videoclubs en México Una empresa cien por ciento mexicana Arqueología Interesante Egipto, ¿verdad? ¿Tan lejos? Por favor, si tenemos Chiapas Visita Chiapas La última frontera ¿Sabías que hay trampas moleculares para cazar genes dañados? Interesante ¿Y que gracias a esto le diremos adiós a incurables enfermedades hereditarias? Muy interesante En junio, Muy Interesante te presenta las enfermedades que ya no tendremos Pero lo mejor es que Muy Interesante ya está en tu puesto de revistas más cercano ¿Te sientes como desencanchado? ¡Vamos! Métete en la jugada con Raúl Orbañanos Y vive la intensidad del deporte que más te apasiona desde el mejor ángulo Porque el domingo tienes que estar en la jugada A las diez de la noche por el Canal de las Estrellas Guadalupe cometió un error Yo no merezco tanto poco Yo no merezco un perdón tan grande, Lisandro Pero Lisandro en verdad tiene un gran corazón Eres la mujer que amo Parece que Guadalupe no sufrirá tanto Mientras no aparezcan Analisa y Begoña ¿Pero a quién quieres que conquierle? ¿Qué te parece a Lisandro del Álamo? El alma no tiene color La tarde de lunes a las cinco Saber ver, arte y recreación para toda la familia es bimestral ¡Vamos a divertirnos! El número siete Trae a Paul Klee A tan solo doce pesos El arte también divierte Entre Gerardo y yo hay un lazo que nadie va a poder romper Somos amantes Jimena es verdaderamente todo un caso ¿Duermen en la misma cama? Sí, María Sus mentiras son perfectas Y puede engañar al mejor si quiera Pero él me dijo que nunca había habido nada entre ustedes Y aunque sea de amantes Y no de esposos Siempre estaré a su lado Está completamente loca Gente, la tarde de lunes a las seis Fernando Botero es uno de los pocos artistas plásticos Que en la vida Han alcanzado la fama y el reconocimiento internacional Para que su obra sea considerada como representativa del arte latinoamericano Contemporáneo Y como tal Sea exhibida en los principales museos y plazas del mundo En cada uno de sus cuadros El pintor colombiano crea un universo propio En el que personajes extraídos de la vida cotidiana Como toreros o militares Adquieren una nueva dimensión Por otra parte Su trabajo escultórico da muestra de su gusto por la monumentalidad Adaptándose a los paisajes urbanos más diversos Premiado, admirado Y en algunos casos hasta envidiado Fernando Botero es uno de los personajes más controvertidos De nuestra época